Sí, primeramente darle gracias a Dios, gracias porque todo el grupo está compenetrado, todo el grupo llegó, pasó las pruebas, ahora hay que adaptarse rápidamente a lo que el profesor quiere y lo veo motivado, lo veo contento y eso es lo primordial para empezar una pretemporada, sabemos que si el grupo está unido podemos lograr grandes cosas. Sí, muy contento, sabía de que teníamos más de tres meses de no pisar una cancha, queríamos volver a esta familia que es Club Deportivo FAS, a estar motivado, contento el día a día y esto es lo que a nosotros nos llena de felicidad, saber que aquí te desestresás, saber que te preparás para un objetivo, sabes que aquí puedes dar el 100% para cumplir los objetivos que te planteas en pretemporada y en la temporada, así que agradecido con Dios que se me dio la oportunidad nuevamente de seguir en esta institución y a seguir brindando mi granito de arena para llevarla donde se lo merece. Sí, estoy muy contento del esfuerzo que ha hecho la Junta Directiva por tratar de consolidar el equipo, sabemos que tenemos dos torneos, uno en Conca Champions y uno a nivel local, así que hay que estar preparado y compenetrado, sabemos que va a haber oportunidad para todos y a los que les toque y el profesor decida, sé que lo van a hacer de la mejor manera, por eso te repito que en la pretemporada se ve de expresar y dar lo mejor de sí para que el profesor decida que los 11 que estén en mejores condiciones son los que van a salir al terreno del pueblo. Agradecido con Dios primeramente y con la institución que me da la oportunidad de seguir defendiendo estos colores y esperando en Dios que sea para bien, que le demos lo que tanto anhela a esta afición, que es una corona y me voy a sacrificar el día a día, partido a partido, para llegar de la mejor manera. Sí, que tengan paciencia que este virus ya va a pasar y que los esperamos aquí para ver el quiteño como ellos saben hacer, lleno total y que nunca juguemos solos en ninguna cancha. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado y que Dios los bendiga.